¿Cuál es la diferencia que hay en América Latina? Y es, yo creo, la mayor oportunidad que tenemos y es que el ecosistema para el periodismo en la región está cambiando. Ustedes conocen a Carlos, conocen a Cristian, los conocen igual que cualquiera de nosotros. Todos estos encuentros han permitido familiarizarnos con la gente y hay una red de organizaciones, de asociaciones, de grupos, de nuevos medios, en donde se está haciendo el periodismo de mayor calidad, como dice Carlos, y que no está pasando por los medios tradicionales. Y esto lo está haciendo desde la silla vacía con unas cosas muy interesantes y agenda propia en el Cauca, un par de colegas que se van a una región donde se necesita periodismo, porque es que los grandes medios se están yendo de donde se necesita el periodismo, que es una cosa paradójica. Ahora, ¿esto es algo nuevo? No, no es nuevo. Lo que nosotros proponemos es hacer un modelo sistemático para producción regular y que aporten otros elementos adicionales para permitir que ese periodismo transnacional fluya. ¿Quién es, digamos, como el gran, la gran sombrilla, el gran modelo a seguir en esto, en el mundo y obviamente en América Latina? El Consorcio de Periodismo e Investigación, que es el que acaba de procesar toda la información de la filtración de paradisos fiscales y que ustedes ya conocen el impacto que ha tenido en esa historia, pero también se han hecho otros ejercicios, nada más, pues una cosa reciente que se hizo desde acá de Consejo de Redacción, que la lideró Gina Morelo y que se hizo en coordinación con otros medios para averiguar cómo estaba funcionando el mercado de bonos de carbono en América Latina o historias como las que está haciendo Armando Inpo, digamos, para ver cómo la plata de Venezuela, de subsidios está manejándose en otros países, entonces hicieron una alianza con el Clarín y con Últimas Noticias y otro medio en Ecuador o lo que hizo, esta es una fundación periodística MEPI que dirige a Narana y trabajó con Propública, una historia de una víctima en medio de la guerra o la historia del paro que la vimos el año pasado que es un documental transnacional sobre el tema de migración o lo que ha hecho CIPER que también son muy amigos del Consejo y que esto es un tema sobre minería, Chile, Perú, Colombia. Entonces ahí hay un espacio interesante para hacer cosas, la invitación es que entren a Conectes, no tengo el tiempo que quisiera para hablar de más cosas y de ver los detalles, pero entren, cualquier cosa pues estamos para colaborar. Gracias. Gracias. Gracias.